Hola a todos. Vamos a darles una información importante sobre el censo. El censo cuenta a todas las personas en los Estados Unidos. ¿Una carta del gobierno va a llegar a casa con censos en el sobre, probablemente en marzo? ¿Una carta del gobierno va a llegar a casa con censos en el sobre, probablemente en marzo? No lo ha descartado. Es la ley. ¿Una carta del gobierno va a llegar a la ley? No es algo de inmigración. ¿Una carta del gobierno va a llegar a la inmigración? Usted puede responder de tres maneras. El internet, el correo y el teléfono. Cuando usted responde al censo, sus respuestas permanecen anónimas. Si usted no llena la información del censo, las personas van a estar yendo a su puerta para solicitar esta información. Si usted no llena la información, sus respuestas permanecen anónimas. El censo es muy importante porque ayuda para tener mayores servicios de escuelas y hospitales y otros servicios para la familia. No tenga miedo de hacer este censo. Sigue las instrucciones y responde incluyendo a todos los que viven en su hogar, bebés, familiares, ancianos, amigos. Si tienen alguna pregunta o duda, pidan ayuda en su iglesia o otros lugares. Si usted no llena la información, sus respuestas permanecen anónimas. Si usted no llena la información, sus respuestas permanecen anónimas. Muchas gracias. Espero que esta información se le sea útil. ¿Qué es la información? ¡Gracias! 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 llegue ya a un isla y va y un censo ti